Autoridades de Tránsito Nacional continúan reuniéndose con dueños de mototaxis para evitar accidentes viales. Avance más del plan para la circulación segura de las conductoras y conductores y pasajeros de Caponera, originales y adaptadas del 2023. Este periodo está comprendido del viernes 5 al jueves 11 de mayo. En esta semana recién concluida se realizaron 5 reuniones y 30 encuentros con miembros de FETRACANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, Frente Nacional de los Trabajadores y compañeros de la Brigada Carlos Fonseca Amador. Hemos realizado 81 asambleas con la participación de 10.543 propietarias y propietarios de Caponera, con la finalidad de seguir siempre trabajando con ellos la normativa de regulación de servicio y operación para este gremio de Caponera originales y adaptadas. Hemos tenido 167 seminarios de educación vial con la participación de 20.460 propietarias y propietarios, conductoras y conductores de Caponera originales y adaptadas. Los temas que hemos estado tratando y estamos desarrollando con ellos y con los compañeros de Intrama son la convivencia social y relaciones humanas, las normas de tránsito y seguridad vial y la calidad del servicio que ellos deben de prestar a la ciudadanía. Vladimir Cerda de la Policía Nacional informó que han realizado más de 24.000 inspecciones mecánicas a mototaxis. Se realizaron 24.207 inspecciones mecánicas, es el acumulado que llevamos a nivel nacional para Caponera adaptadas y originales. La Policía Nacional y con los compañeros de Intrama, las alcaldías municipales, continuamos trabajando en estrecha coordinación para ver las normativas y con organizaciones representativas de los propietarios de conductores y conductoras de Caponera originales y adaptadas en todo el país. Con el propósito de seguir mejorando la seguridad vial, proteger la vida, la integridad física, así como también usuarios de la vía pública en todo el territorio nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.